. Me quedo un cuento cero, chacaraga, 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 pero que no es así, chacaraga, 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 chacaraga. A ver, chacaraga, 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 chacaraga. Duro, rápido. No. Si supiera usted qué quiere decir chácara en la costa. Más contento que loca sin calzón aquí, ¿verdad? Chacaraga, 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 chacaraga. Mira, 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 mira cómo va a jugar. Mira, 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 mira cómo va a jugar. El hombre caimán se quiere alborotar. Y upa, 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 y upa, upa. Y un viejito ahí. Los viejitos de una patada, ¿eh? Tengo 90 años y me siento como de 20. Y otro tengo 100 y me siento y después no puedo pararme. Chacaraga, 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 chacaraga. ¿Ustedes de dónde vienen con esa pijama? Joda, a Medellín, la ciudad más pequeña de Colombia, tiene un metro. Yo no sé. Allá en Cartagena había un man ahí en la plaza y decía, le tengo la arepa de huevo con sorpresa, arepa de huevo con sorpresa. Dice un cachaco, ¿me das una arepita de huevo con sorpresa? Claro, cachaco, toma, ¿no tiene huevo? Esa es la sorpresa. Oh, los paisa bacanos, a la madre que sí. Y las paisa mejor. Yo tuve una noviecita en Medellín hace tiempo, pero bueno. Mi mujer se perdió, me tiene bronca la mujer mía, lo que yo. Usted es un descarado, usted va a hacer enamorarse a la mujer. ¿Y qué quiere, que enamore a los hombres o qué? Chacaraga, 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 chacaraga. Mira, 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 mira como va, el hombre que hay más. Chacaraga, 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 chacaraga. Aquí me pelean porque dicen, no, ya, cambia la canción. No, ¿por qué? Si no he podido cambiar a mi mujer que yo a 50 años con ella. Los días llegué borracho a la casa así. Aquí la oficina de alcohólicos anónimos. Sí, señor, se va a escribir a retirarme. Un man vendió un pocón de hierba ahí desde un policía. ¿Eso qué tiene? ¿Qué es? Eso es soya. Soya, eso es marihuana. Tú te metes la marihuana y te soya. Arriba la mano, arriba, historia. Cha, 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 cha. Chacaraga, 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 chacaraga. Gracias. Gracias. ¡Gracias!